Oye, una más, una más, de todo corazón, Derlis, para mi hijo esta canción Para mi angelito la inspiración, para mi Derlis la canción Que tu cucho te hace de todo corazón, de todo corazón, mijo Para mi angelito la inspiración, para mi Derlis la canción Que tu cucho te hace de todo corazón, de todo corazón Oye Derlis, oye Derlis, ah, sí Mijito te escribo solo para ti esta inspiración Que sale del fondo de mi corazón por tu partida Oye Derlis, ¿dónde estás? Que te llevas de toda mi vida No te vi crecer, no te vi llegar, ni siquiera te escuché llorar Solo recuerdo haber puesto mi mano en el vientre de tu mamá En el vientre de tu mamá, mijo, me siento tan mal Me siento tan mal, Derlis, solo para ti, oye Para mi angelito la inspiración, para mi Derlis la canción Que tu cucho te hace de todo corazón, oye Para mi angelito la inspiración, para mi Derlis la canción Que tu cucho te hace de todo corazón, de todo corazón, loco Un saludo para mi Derlis, que es mi angel, hizo vino Que se ha ido para el cielo y me ha dejado con el corazón herido Un minuto de silencio no alcanza para el que hace falta Te me fuiste para el cielo y en el alma una estaca Porque dicen que te fuiste siendo un luchador Si tus padres y el doctor te gritaban No te vayas por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas Porque todos te gritábamos no te vayas Y un día dejaste que Dios te lleve para estar al lado de tu padre Tu padre, tu abuelito, tu sobrino La familia se reúne esperando tu llegada No te vayas, dijo mío, que el padrino te espera en la entrada Para darte un abrazo, mucho amor Y recibirte en la casa con ternura y compasión Con ternura y compasión Es tan difícil levantarme de esta caída Mijo, ¿dónde te encuentras? Que mi alma está sumergida Y no encuentro salida porque el flaquito te ha llevado arriba Ahora estás descansando, pero sé que estás a mi lado Y me estás cuidando en la selva de concreto Porque tu papá es rapero de la calle Un MC verdadero de la RXS Sincero, ahora derramando lágrimas ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ahora me encuentro triste ¿Por qué no te vi gatear? Ni dar un pasito Para ir donde es tu mamá Por eso es que me siento tan mal Y me pongo a llorar Porque es tan feo irte a ver en el cementerio de San Diego Pero sé que ahora estás en el paraíso de Diosito Al lado de tu abuelito, de tu primito y del toyito Solo me queda decirte eres un angelito Que estás descansando en el cielito En el cielito Oye Derlis De todo corazón esta inspiración Oye mijo Oye mijo Solo para ti Solo para ti Derlis de todo corazón De todo corazón Derlis está listo aquí es a Sarmiento 8 de abril 2014 Estarás en la memoria de tus padres Tus tíos y tus abuelitos Pero desde arriba mijo Estás cuidando a toditos A toditos Este es un pequeño detalle De tu cuchito De tu cuchito El Gordon 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 Gracias.